Estamos empezando una tarea de ir saldando las múltiples deudas que Yacilita tiene con Ituzangó y con Corrientes en general. Es un primer paso, estamos dando cumplimiento a compromisos que habíamos asumido apenas nos designaron este cargo, que era lo prioritario como la ampliación de la red de agua potable y la puesta en valor de la planta potabilizadora y además fundamentalmente de la compra e instalación de un transformador para que se minimicen las posibilidades de que Ituzangó quede sin luz. Además de esto, estamos hoy firmando un convenio para la construcción del banco de sangre del Hospital Billingos y también nos acompañó en este acto el presidente de la Agencia de Bienes del Estado, el doctor Lanús, que junto con el escribano general de la Nación, vinieron a entregar las primeras escrituras de las mil viviendas, de las tan postergadas escrituras de las mil viviendas. Creo que ha sido una tarea importante y esperemos poder redoblar este esfuerzo en los próximos meses. Luego de la apertura del sobre, ¿cuáles son los siguientes pasos? Luego de la apertura del sobre viene el análisis de las propuestas, la definición de cuál es la oferta más conveniente, la adjudicación y yo creo que en 90 días a más tardar tenemos que estar empezando las obras. Es una realidad que marcaba el gobernador por las declaraciones lamentables del arquitecto Tomás, digamos un contraste rotundo, digamos, cómo era la situación en esta relación con la provincia de Corrientes. Sí, nosotros inauguramos una relación distinta, que no solamente es nuestra, sino del gobierno nacional, de respeto profundo por las autonomías provinciales, de respeto por el federalismo, por las particularidades que tiene cada una de las regiones del país. Yo la verdad que estoy orgulloso de que el presidente Macri haya implementado este camino y no es ni nada más ni nada menos por lo que hemos luchado siempre. Creo que es muy importante destacar esto, porque más allá de esta obra, lo que nos permite es, esto es mucho más profundo que lo que hoy se licita, que es la posibilidad que a partir del 10 de diciembre tenemos los argentinos, en especial los correntinos, que en este caso de Yaciretá, podamos avanzar con este tipo de obras, podamos avanzar con este tipo de proyectos, de necesidades, de demandas, y la respuesta de la entidad es en forma inmediata. Hoy hay inversiones ya que hoy se están necesitando por más de 150 millones de pesos, que va a ser el inicio de una serie de horas más de mayores demandas que tenemos. Durante mucho tiempo el gobierno nacional prácticamente nos abandonó, y a partir del 10 de diciembre podemos decir que la realidad del país es otra, es diferente, corriente, gracias a Dios, es tenida en cuenta. Tenemos un presidente que respeta el federalismo y la autonomía provincial, yo le explicaba muy bien acá, así que muy contentos de que la entidad binacional, con la conducción del arquitecto Esquiabone, pueda comenzar esta reparación histórica para Itucengüe y la provincia. Se viene, digamos, además de las licitaciones, también entrega de títulos de propiedad, lo que será también en el Hospital Billingur, nuevas obras, ¿no? Por supuesto, el tema del hospital es muy importante, eso nos va a positar a nosotros también aportar recursos para mejorar considerablemente la cuestión de edilicia, infraestructura, la entidad también se compromete. La entrega de títulos de viviendas a muchas familias que durante muchos años están viviendo también tiene un fin social importantísimo, así que ojalá que se puedan completar esas mil viviendas que hoy todavía están en la incertidumbre y que creo que amerita que cada uno de los habitantes de las familias tengan el título de propiedad. ¿Está la posibilidad de un nuevo hospital para Itucengüe? Está la posibilidad, sí. Nosotros con estas obras vamos a ir redefiniendo las obras futuras, pero sí, nosotros creo que para agosto vamos a estar avanzando en construcciones parciales, pero tendiendo a una obra nueva en el futuro, ¿no? Bueno, gobernador, ¿cuánto nos ha golpeado, digamos, aquellas frases del arquitecto Thomas y una realidad hoy que marca el día y la noche en la relación de la entidad binacional, no? Bueno, por eso decía, según el arquitecto Thomas, un personaje nefasto que no tuvo ningún problema en cobrar 5 millones de administración en un cargo político por ocasiones no gozadas, y si con el día dormimos la siesta es porque trabajamos, porque trabajamos todo el día, porque sufrimos el sol, la lluvia, el verano, el invierno, el agua, y bueno, pero somos gente ahorrada, no como él. Y hoy ese dormir la siesta de los correntinos tiene este reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, así que es simplemente una muestra, es algo que tenemos que expresarlo porque no nos podemos quedar callados. ¡Gracias!